el saludo deportivo, la gran final para Ovil ya se conocen estos muchachos, y están los dos árbitros con un poquito de frío no creo que estén nerviosos, pero sí, el frío que quiere calar ahí está, ahora sí, vamos a ver este bonito espectáculo, señoras y señores ladies and gentlemen, vamos a ver, dragons, dragons, dragons viene amigos, viene amigos, viene amigos, viene amigos, ahí están los hermanos dale, dale pues bien, vamos a ver el número cuatro, lanza, no hay nada, viene amigos, viene amigos bien, lanza, ahí está, abre la marca, abre la marca, este es mi gasto, uno de los hermanos uno de los twins, dos cero, bien, vamos a ver, el número nueve, el número nueve, el número nueve no hay nada, prueba suerte, pero mala llegada del nuevo equipo, dragons no hay nada, pues, hay que combinar bien, my friend pero no ves cómo está la cancha, está mojada así es que, hay que combinar bien, hay que jugar bien al igual también, le comunicamos, pues, para que juegue limpio, ya que la cancha está mojada, sale, no queremos, no queremos a, que suceda algo, queremos que sea, que se termine ahí está, el número nueve, que también, abre la marca, el número seis, perdón es el número seis, que abre la marca, dos iguales vamos a ver, vamos a ver, el número cinco, el número cinco, amigos se encuentra ahí, otra vez no hay nada, dos iguales, nada para nadie y, vamos a ver, el número nueve, el número cuatro, perdón el número cuatro, el número nueve, el nueve, tira no hay nada, recupera amigos una mala combinación, ahí está con el nueve, el nueve, tira el rebate, eso pero, ahí está el nueve, en su segundo intento y consigue los puntos vamos a ver, viene la pelota con el número no hay nada, la pelota, rebote claro viene, vamos a ver, tranquilo, el número, el número tres, Dragons de la tubi, tierra, de manzana, el cuatro eso pero, ahí está, ahí está, pues, el árbitro, Sergina, de juego, deja correr la jugada eso, ahí está, claro que sí seis, cuatro seis, seis para el equipo este, Dragons, cuatro para amigos bien, ahí está, dos más ocho, cuatro vámonos, ahora sí viene la pelota con el número cinco el número cinco el equipo, amigos, estamos en la hora final cero gracias, señores vamos a ver vamos a ver, vamos a ver el quince el quince, no hay nada lanza la pelota, rebote ahí el aro y viene rápidamente el equipo Dragons de Santa Marta, la tubi, que está en la gran final vamos a ver, el seis el seis, lanza eso es todo, claro vamos a ver vamos a ver, ahí está el marcador diez, cuatro diez, cuatro fue apareciendo el equipo este, Dragons así está, pues, el marcador de esta primera parte señoras y señores y claro, gracias por acompañarnos no se vayan porque estamos viendo esta gran final en esta tarde lluviosa ya que San Antonio Coquimolo ya se está de fiesta se viste de mandeles largos aparece en el cano de los eventos este día jueves vamos a ver el número cinco el número cinco el número dieciséis al doce lanza no hay nada al rato puede pasar lo que pasó ahí con el la rapa femenil a ver si le gana el equipo Dragons hay otro juego va a ver otro juego hay otro posible vamos a ver el cuatro el cuatro el cuatro una mala convención se escapa se escapa se van los hermanos ahí está el quince acá voy no hay something anota ese brazo con la entrada vamos a ver viene el equipo viene el equipo Dragons el equipo los dos equipos son visitantes dale no hay nada el once el once el once Dragons con el cuatro lanza no hay nada vamos a ver están tres están tres defienden dos atacan tres eso my friend aparece uno de los hermanos y anota y anota que aquí la mesa de control vamos a ver el número cuatro viene el número cuatro viene el número cuatro viene el dorito bien o al score diez ocho son dos puntos de diferencia vamos a ver el número once el número once el número once el número once por sectoria a la derecha diez faltero diez faltero bien vienen los hermanos vienen los hermanos ahí está eso mero ahí está el empate empareja la tabla señoras y señores nada para nadie ahí estamos viendo pues este partido emocionante no opta para cardíacos vamos a ver el once el once el once el once buscando el desempate un posible desempate ahí está el tres no hay nada vamos a ver el once no hay nada y vamos a ver el cincuenta la gana está hay un tiempo fuera hay un tiempo fuera cincuenta la gana está vamos a ver bien échenle los